Decide el trabajador si vuelve a la oficina a trabajar o no. Esta pandemia del COVID-19 ha hecho que la gente comience a trabajar en sus casas. El teletrabajo llegó para quedarse. El realidad de trabajar desde casa. El trabajo virtual. El trabajar desde casa, eso es el nuevo normal. Las tareas pueden ser realizadas desde el hogar y efectivamente se hagan. El trabajar desde casa. El teletrabajo llegó para quedarse. ¿Qué es el teletrabajo? Para votar, entre otras cosas, el proyecto de regulación del teletrabajo. La ley del teletrabajo debería desaparecer nunca. Se advierte en ley y se comunica al Poder Ejecutivo Nacional. Dina, ya tiene ley de teletrabajo. No hay que arreglar lo que no está roto. La ley de teletrabajo ya es una realidad. Es una ley que amplía y amplía derechos para los trabajadores. ¿Cómo así que la primera ley hija de la pandemia de lo que nos generó la pandemia? ¿Cómo anda el grupo? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Para muchos, la idea de trabajar desde casa puede ser todo un sueño. No hay que arreglarse tanto. El maquillaje no es una preocupación a la mañana. Y evitas los embotellamientos y viajar en transporte público. El coronavirus cambió todo. Y el trabajo no está exento. Home office, trabajo remoto, teletrabajo. Llámalo como quieras. La pregunta es, ¿lo hacías antes de la pandemia? Si la respuesta es no, quédate tranquilo. Sos parte de la inmensa mayoría. El 56% de nosotros lo está experimentando por primera vez. Creíamos que determinadas funciones no las podíamos cumplir si no estábamos físicamente en el lugar. Y ahora nos damos cuenta que no es así. Google, Facebook y Twitter van a tener a sus empleados trabajando desde sus casas hasta fin de año. Hay una frase que toma cada vez más fuerza. El coronavirus se irá, esperemos. Pero el teletrabajo llegó para quedarse. ¿Estamos preparados para eso? Solo un 7,8% de los empleados hacía home office. Y apenas el 3% de las empresas confiaba en esta modalidad. Requiere que desarrollemos nuevas habilidades. Sobre todo de coordinación virtual y de autoorganización. Para mí Argentina tiene un 60% de su PBI explicado por el sector servicios. Entonces, gran parte de las actividades económicas que pudieron continuarse desarrollándose a pesar de las medidas de restricción y del quédate en tu casa fueron gracias a que existe o se pudo implementar rápidamente un formato de trabajo a distancia desde la casa a través de internet, computadoras y demás. Hoy calculan que hay más de 3 millones de personas trabajando desde sus casas. Y un 42% de compañías que pasaron de no practicar home office a tener más de la mitad de sus empleados. Una ventaja que nos permite tener más foco en los resultados y menos foco o energía puesta en esquemas rígidos de trabajo. Poder estar en casa con mis hijas durante el día. Podés dormir un poco más y no te tenés que desplazar hacia tu trabajo. Genera bastante cansancio, todo el estrés de meterse en un transporte público. Poder manejar los tiempos de uno. Decidimos cómo y cuándo hacer lo que hacemos. Me da la posibilidad de ocuparme de otros temas en casa. Y que cuando terminás apagas la máquina y ya estás en tu casa. Hasta acá todo muy lindo, pero que de un día para el otro pasemos a trabajar en casa, pasemos al teletrabajo, algún problema debe tener también. Creo que el afecto que uno da y recibe personalmente es irreemplazable digitalmente. Esa creo que es la principal desventaja. Pasé mucho tiempo sentado en el mismo lugar. Tuve que, digamos, readaptar los muebles de mi casa. No poder separar el lugar de trabajo del lugar donde uno vive. Hay un horario de corte que te la pasas trabajando todo el día si no sabés frenar a tiempo. Le preguntaron a directores de recursos humanos qué fue lo que aprendió su organización con la pandemia. Y el 43% respondió con una sola palabra, teletrabajo. Decidimos que a futuro vamos a trabajar de manera remota con mayor frecuencia. Antes de la pandemia, el 64% de los empleados de Mercado Libre hacía un día de home office por semana. Ahora la compañía tiene el 92% de sus 11.000 empleados trabajando desde casa. El Banco Santander, el 75% de sus empleados ya sabe que tendrán que seguir en esta modalidad hasta fin de año. Telefónica y Movistar están haciendo home office. Las automotrices como Ford y Toyota hicieron lo mismo con sus áreas administrativas. Probablemente la vuelta a la normalidad no sea la misma normalidad. Probablemente este teletrabajo siga unos días sí, unos días no. Estábamos repensando cómo van a ser las oficinas para adelante. La crisis económica que estamos arrastrando se sintió también en la ocupación de oficinas. Bajó 8,9% en los últimos 12 meses en la ciudad de Buenos Aires. Con la pandemia, el 84% de los inclinos arregló una rebaja con los propietarios de las oficinas en la capital. ¿Eso significa que estamos lejos del primer mundo? No te creas. De hecho, Estados Unidos tenía el 3,6% de sus empleados trabajando de forma remota. En Reino Unido, 4,7% y España, 4,8%. El número uno del home office es Holanda, con 14,1%. Con un detalle, el 98% de los hogares tienen acceso a una conexión de internet de alta calidad. En las grandes empresas resultó todo bastante fluido. Pero, ¿qué pasa con las pymes? Muchas de ellas no estaban preparadas para trabajar con esta modalidad. Para intentar asistirlas en medio de la pandemia, el gobierno convocó a gigantes tecnológicos como Google, Microsoft e IBM para ayudar en la transformación digital. La aceleración que debería haberse realizado en meses o años se tuvo que hacer en pocas semanas. En números, el 10% de las pymes de hasta 50 empleados corren riesgo de cerrar y un 30% podría tener conflictos laborales a futuro. Resultando aprobado, se convierte en ley y se comunica al Poder Ejecutivo Nacional. La pandemia fue la oportunidad perfecta para impulsar la regulación del home office. La ley de teletrabajo es una ley que amplía y garantiza derechos para los trabajadores y trabajadoras que cumplen sus tareas bajo esta modalidad novedosa, si se quiere, aunque ya hace mucho tiempo que se realiza. La ley de teletrabajo debería desaparecer, nunca se debería haber sancionado. ¿Por qué? Porque no hay que arreglar lo que no está roto. ¿Qué dice la ley que se aprobó en el Congreso? Igualdad de trato y salario con el que trabaja en la oficina. Que el empleador pague todo lo que necesite el empleado para trabajar en casa. Pautar el horario de la jornada laboral y la desconexión digital. Reconoce el derecho a que el traslado sea voluntario y no compulsivo. Hasta ahora el empleador tenía la posibilidad de imponer unilateralmente ese traslado, que ahora es bilateral, y agregamos la reversibilidad de ese traslado. Uno de los puntos más conflictivos de la ley es que le da la posibilidad de readecuar la jornada laboral a las personas que tengan a cargo menores de 13 años, adultos mayores o quienes tengan alguna discapacidad. El proyecto genera una sobre regulación, una superestructura normativa que ya existía. La asistencia de los empresarios la verdad me pareció desproporcionada y sin embargo nada novedosa. Cada vez que se sanciona un derecho para los trabajadores y las trabajadoras pasa lo mismo. Argentina tiene un gravísimo problema de exceso de regulaciones laborales. El único que hacen es dificultar la contratación, generar desempleo y generar empleo en negro. No nos va a permitir aprovechar una oportunidad en lo que hace a la generación de nuevos puestos de trabajo a nivel federal. Lo que es seguro es que los argentinos le tomaron el gustito. Una encuesta de ADECO revela que el 51% seguiría trabajando desde sus casas y que solo el 12% no mantendría esta modalidad. Vemos entonces que le cierra a las empresas y también a los empleados. ¿Esto significa que a partir de ahora vamos a trabajar todos desde casa? No, ni de casualidad. En nuestro país el 40% de los trabajadores no puede hacer teletrabajo por la naturaleza de su actividad. Y en todo el mundo solo el 18% de la fuerza laboral está en esas condiciones. El teletrabajo viene de hace muchos años, es algo que ha aparecido gracias a las nuevas tecnologías, a internet, a la enorme reducción de los costos de comunicación. En una Argentina identificada con la cultura del presentismo, decir que este boom del home office transformará nuestra forma de trabajar es como creer que vamos a ganar la carrera sin ver la línea de llegada. Quizá la pandemia sea una buena oportunidad para que generemos las condiciones que nos permitan cambiar para mejor. Una cultura laboral donde primen los vínculos de confianza y compromiso entre empresario y trabajador. Y donde nos guiemos más por los resultados que la cantidad de horas en la oficina. Esto es realmente lo que importa. ¿Trabajas en la oficina o trabajas desde tu casa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!